Los diputados de Podemos, Esquerra Republicana, Junts y Billu han optado por no participar este martes en el minuto de silencio que se ha guardado en el Pleno del Congreso de los Diputados en memoria de los dos guardias civiles asesinados hace diez días en Barbate, Cádiz. El homenaje lo propuso formalmente Vox, si bien fue asumido por los principales grupos parlamentarios de la Cámara. La presidenta, la socialista Francina Armengol, ha señalado que el Congreso comparte el dolor de sus familiares, compañeros y amigos. Además se suma al luto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desea la pronta recuperación del guardia civil herido. Los diputados, puestos en pie, han guardado el minuto de silencio al inicio de la sesión plenaria, a las tres de la tarde, pero se han podido ver muchos huecos en el hemiciclo. Me gustaría saber cuál es el motivo por el que decenas de diputados no han asistido a su puesto de trabajo, porque cobrarlo lo han cobrado. El partido morado asegura que no ha sido una ausencia premeditada, son por otros motivos aseguran. Sin embargo, fuentes de Esquerra Republicana y de Bildu han confirmado a Europa Press que han declinado participar al considerar que Vox pretendía usar políticamente la tragedia. Eso sí, todos estos partidos han guardado un minuto de silencio por el pato fallecido en la mascleta de Madrid, que finalmente se ha reconocido que era un bulo. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Se abre la sesión. El pasado viernes 9 de febrero, los agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Garacel, fueron asesinados en acto de servicio en Barbate. El Congreso de los Diputados comparte el dolor de sus familiares, compañeros y amigos, se suma al luto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desea la pronta recuperación del Guardia Civil herido. Como muestra de respeto, de solidaridad y homenaje a los Guardias Civiles que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias. 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 Gracias.